Luz desde la navidad que enciendan la tierra Una extraña sensación que libera sentimientos, música y felicidad Y un poquito de paz, es tiempo de amistad y de estar juntos Este paisaje lleno de melodías y sueños ¿Quién lo ha creado? ¿Quién lo sabe? Es todo un misterio Hoy por fin llegó la navidad Tal vez el mundo se llene hoy de sonrisas Y quizás tampoco venga mal Que pensemos en los demás sin rencores El futuro ya está aquí El pasado me hace llorar El niño que fui aún está en mí Para no olvidar que el amor dio mis pasos Por ese paisaje lleno de poesía y canciones ¿Quién lo ha creado? ¿Quién lo sabe? Es todo un misterio Hoy por fin llegó la navidad Tal vez el mundo se llene hoy de sonrisas Y quizás tampoco venga mal Que pensemos en los demás sin rencores Navidad Que enciende la tierra Una extraña sensación Navidad Que libera sentimientos, música y felicidad Navidad Un poquito de paz, es un tiempo de amistad Navidad Y de estar juntos Hoy por fin Hoy por fin llegó la navidad Tal vez el mundo se llene hoy de sonrisas Y quizás tampoco venga mal Que pensemos en los demás sin rencores Hoy por fin llegó la navidad Hoy por fin llegó la navidad Hoy por fin llegó la navidad